Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal, soy Sony Y mis apreciados cracks, desde el día de hoy debemos iniciar sesión 5 días para obtener esta moto exclusiva, esta skin que está super épica Aparte de 3 tokencitos de estos de Portal Misterioso, está genial, ya saben que traen diamantes Primer día, un voucher de oro y comida Bueno, pero eso no es lo que nos interesa mis cracks, lo que nos interesa es invitar a unos viejos amigos para ganar la mochila exclusiva de CR7 Y tener la posibilidad de ganar 19,999 diamantes, que hasta ahora no me lo he ganado, pero vamos a ver que pasa Bueno chicos, les recuerdo que estoy haciendo directo todos los días en Facebook Gaming En el primer comentario estará el link, también recuerden suscribirse y seguirme en todas mis redes para participar por la cuenta Sakura Ahora si mis cracks, es muy simple este evento, la verdad simplemente nos vamos al apartado de amistades Donde nos dice viejos amigos, podemos ver que nos aparece lo que es por invitar a un viejo amigo esta jugosa No es que, a mí me encantó esta mochila, así como sencillita, pero a la vez con ese diseño Está super Bueno chicos, para invitar a un viejo amigo, muy simple La persona que vamos a invitar tiene que llevar 7 días sin iniciar Sé que no ha entrado al juego, puede ser tu cuenta secundaria, la de un amigo, la de tu novia, la de tu ex, la que sea Bueno chicos, lo que tienen que hacer lo primero es, ingresamos en este apartado Como ven, a mí no me aparece para colocar ID ni nada, porque yo todos los días juego Simplemente lo oí donde dice viejos amigos Y me van a aparecer todos los amigos, tanto de Facebook como del juego Que no han iniciado sesión más de 7 días Como pueden ver, todos estos son de Facebook Y los últimos son los que vienen siendo amigos del juego Que tenemos a Shrek Esamora, Sakamoto Y otros ahí Bueno chicos, entonces yo quiero invitar uno de estos La plano en invitar Y me va a aparecer al lado izquierdo donde quiero postear ese link de invitación Puede ser Facebook, tú lo puedes mandar por Whatsapp, por donde quieras Entonces yo simplemente irnos, pues yo lo voy a guardar en notas Ahí está Renacer, levantarse, no sé qué Ahí está el link mis cracks, ese link yo lo copio y se lo mando a cualquier persona Ay bro, colabórame ahí, listo, dale, mándame el link Lo guardamos de una vez Y ya, ya quedó Tan fácil Sony Y ahí quedó, ok, cómo funciona eso, cómo se come Listo mi crack, ya te explico Lo primero que vamos a hacer es cerrar el juego Bueno, más bien cerrar la sesión Vamos, vamos, carga, carga No quiero hacer recorte, listo Ya cerramos la sesión Y nos vamos a lo que viene siendo Lo que viene siendo el link Que por acá debe estar Esto es de un link pasado Es el de acá, mi crack Bueno, creo que sigue siendo hasta el mismo link Este link que está aquí O bueno, todo este texto Ustedes lo copian Y lo mandan donde quiera Yo lo voy a poner aquí en el primer comentario Y si ustedes la planan ahí Mire lo que va a pasar Ahí como pueden ver Me mandó lo que viene siendo Una página de Garena oficial Pau, pau, pau Ahí fallé ¿Y esto qué? Ya, caí que no, eh Hasta manqueo en esto, no Listo, unirte Abrir en Free Fire Ok, vamos a abrir Si no tienen el juego Claramente lo van a mandar a lo que es La Play Store para descargarlo Etcétera, etcétera Y de ahí que son Y bueno, chicos De ahí la persona tiene que entrar Lo que viene siendo al juego Una vez entran en el videojuego Bueno, en el Free Fire Van a ver lo que ocurre Entramos Normal Ustedes pueden mandárselo a cualquier persona A postear el link donde quieran Que no va a haber problema Absolutamente de nada Y aquí ya estamos en esta nueva Bueno, en esta nueva No, en esta Antigua cuenta que lleva rato Y miren Pum Me mandó de una ahí Y no me agarró No me funcionó Por alguna extraña razón Repito Bueno, aquí ingresamos De una vez Y van a ver lo que va a ocurrir Una vez dentro de la cuenta Que lleva más de 7 días Sin conectarse Mi apreciado crack Cerramos Y nos tiene que Aparecer Esta vaina no quiere funcionar Bueno, mis apreciados crack Como pudieron ver Tuve dos fail La verdad No sé qué es lo que está pasando Pero dos cuentas No me las contó Como invitar a un viejo amigo La vez pasada Pasó lo mismo Creo Creo que es porque Nada más llevan 12 días Y en esta cuenta Que la última Que voy a intentar ahorita Lleva 30 días Sin conectarse Me parece que hay un pequeño bug O un pequeño fallo En esta siguiente cuenta Voy a entrar directamente Como pueden ver Ahí está Vamos a ingresar De una directamente Sin link Sin nada Una cuenta que lleva Más de 30 días Por cierto Es de Padawan Facebook Para que vayan Y lo sigan El Padawan Gamer El crack no sabe Que la estoy usando Así que No le vayan a decir nada Ahora sí chicos Como pueden ver Iniciamos normal Como si hubiéramos vuelto A jugar Free Fire Normal Cerramos todo Como si estuviéramos volviendo Después de 30 días Nos vamos En lo de las amistades Y pillen En viejos amigos Aparece para introducir Lo que es el ID Entonces vamos a introducir Pues obviamente Mi ID Para que me llegue A mi cuenta Lo que es la mochila De CR7 Mi ID Para los que no lo sepan Es el 313-951-674 Si quieren agregarme Y quieren mandarme La solicitud Ahí está mi crack Igual también Algo me decía Me voy a ver Me voy a ver exclusivo En el juego Así que la verdad No me voy a ver Si te guste el video Gaming Todas las tardes Todas las tardes jugamos Y si haces 10 kills Te llega el pase elite Ahora si no siendo más Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!